Bienvenidos a otro test del musiquiatra, hoy les vamos a mostrar este booster, super booster de la empresa argentina MBS. Es una herramienta que tiene muchas funciones, voy a tratar de mostrárselas de la mejor manera posible. Nunca se olviden que un booster es un aparato que lo que hace es amplificar o levantar el nivel de la señal de la guitarra, no es un overdrive. Lo que hace el booster es hacer que tu amplificador sature más de lo que ya está saturando y puede llevar a un amplificador que está totalmente clean hacia el crunch. No genera distorsión el aparato de por sí, lo que hace es forzar a tu amplificador a que distorsione. Este booster en particular es muy versátil porque tiene un switch, aparte del control de nivel, como cualquier booster, tiene un switch que te cambia el color y la ecualización. En el modo flat el super booster es básicamente transparente, inclusive lo podes usar como line driver si conoces el control en unity, el control de volumen. Y si le das volumen lo que hace es simplemente amplificar tu guitarra, el color de la guitarra tal cual está, más. Entonces es una función FAT que lo que hace es engordar muchísimo el tono y puedes lograr hacer que tu amplificador suene mucho más patado, más graves. Y la función BRIGHT que básicamente lo que hace es transformar a este super booster en un travel booster, como el que usaba por ejemplo Brian May de Queen con sus box AC30. Porque nunca te olvides que los amplificadores sin master cuando lo haces saturar mediante el uso de un booster se tienden a poner pastosos. Entonces conviene que esa saturación se produzca dentro de una señal que es liviana de graves y con preeminencia de agudos. Este modo BRIGHT del super booster te logra esa función y es especialmente indicado para este tipo de amplificadores. Vamos a escuchar como suena. La construcción obviamente es típica de MVs, es caja metálica, muy buena calidad, etiquetita atrás con número de serie y todos los detalles. Esto es True Bypass, los conectores y todo es de excelente calidad, está muy bien terminado. O sea nada que criticar por este lado, realmente luce muy bien, están bien hechos. Vamos a escuchar este super booster metido en un amplificador Paul Rasmith 30 Combo 1x12 y una guitarra Paul Rasmith Custom 24 2011. Primero vamos a escuchar el amplificador que es el PRS 30, vamos a escucharlo solo, con el booster apagado, está crancheado el equipo, para que vos escuches como suena solo, sin boostear. Ahora vamos a probar agregando el super booster, empezamos con el control en 0, en flat, activamos y buscamos el unity. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. ¡Suscríbete al canal! Vamos a probarlo ahora en el modo FAT. Acá lo que vamos a lograr es que el equipo tenga muchísimos más graves y se ponga, digamos, bien bien gordo. El tema es que este modo es especial para usar con equipos que no tienen buenos graves y vos querés inflamar un poquito abajo. Vamos a escuchar. 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 Y ahora vamos a escuchar. 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 En definitiva el MBS Super Booster es un pedal que es una especie de herramienta multiuso, que tiene muchas funciones, que está bueno para usarlo sobre varios tipos de equipos distintos, si tenés un amplificador tipo High Gain te conviene usarlo en el modo Flat, si tenés un amplificador tipo Marshall te conviene usarlo en el modo Fat y si tenés un amplificador como este, de un estilo así más Vintage, te conviene usarlo en el modo Bright, obviamente eso varía de acuerdo a tu gusto personal, pero es un booster que tiene mucha calidad, o sea está bien hecho, funciona bien, yo lo uso hace rato, a mi me parece que es un muy buen producto de MBS y vale la pena prestarle atención y probarlo, aparte no es caro, es un pedal relativamente barato para lo que es, yo creo que es una de las cosas que uno debería tener en su arsenal y tendría que probarla y darle una oportunidad, este ha sido otro test del musical.